Ya no hay solución, decía su hermano el bandido Te pido perdón, nos vemos pronto, hermano mío Chaua, 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 aquí se va a fumar El amado de Dios Luis Pérez, de 24 años, el futuro de los Pérez Diferente a su hermano, eran por los opuestos Suena a Cantera, dígalo, baila Uno era bandido y el otro estudiante Una noche por su casa, diez y motor Hubo camionetas, verán los seguís Y le dieron a este muerto Ya no hay solución Decía ser mi hermano el bandido Te pido perdón, nos vemos pronto, hermano mío Yo sé que tu vida acabó Conmigo te has confundido Te pido perdón Nos vemos pronto, hermano mío La mafia de la música Era bandido y el otro estudiante Una noche por su casa, diez y motor Una camioneta negra lo seguía Y le dieron a este muerto Ya no hay solución Decía ser mi hermano el bandido Te pido perdón Nos vemos pronto, hermano mío Alberto Sobrino El Jordi Lloriante Ricky Flor, vamos a irte Con la bendición de Dios Aquí está por la mafia de oro Para que rescaten los pobres Para que sigan confiando Yo sé que tu vida y que era un bandido Arrepentido, yo sé testigo Que es un buen hijo De que con él me ha ido Se ha ido Y sé que tu vida y que era marcado Arrepentido, yo sé testigo Que es un buen hijo De que con él se ha ido Se ha ido No hay solución Decía ser mi hermano el bandido Te pido perdón Nos vemos pronto, hermano mío Hoy sé que tu vida y que era un bandido ¿Qué pasó, brother? ¿Cuál es ese zumbao? Se ha ido Hoy sé que tu vida y que era un bandido Arrepentido, yo sé testigo Que es un buen hijo Que es un buen hijo Que es un buen hijo Que con él se ha ido Se ha ido Uno era bandido Y el otro estudiaba usted Una noche por su casa Diez y motor Una camioneta De gran roceguía Y le dieron el que no era Y le dieron el que no era Y le dieron el que no era